Hola, hola, ¿cómo están? Son las 11 y 1 ya de la noche. Disculpen ustedes, ahora sí está bien mi cuello. Yo soy Mijer Río Leca, esto es Contacto. Hoy es 14 de marzo y pues estamos en vísperas de lo que va a ser una jornada nuevamente, quizás cataclísmica en el Congreso, porque viene la votación para ver si es que viene esta nueva vacancia que se ha presentado hace poco. Además, el viernes el presidente Kuczynski se va a presentar finalmente, finalmente, frente a la comisión, la bajada del Congreso y esto también va a generar mucha huella política y lo que vamos a hacer hoy día es conversar con el ex ministro de Economía, Alonso Segura, que ya nos acompaña aquí en la mesa, y luego con Luis Dabellui y con Iván García Mér para poder entender los dos extremos de esta coyuntura que tanto nos está afectando. Primero, por supuesto, lo económico y luego vamos a hablar de lo político. Así que vamos de frente a lo que nos toca. Muchas gracias, doctor Segura, por estar aquí con nosotros. Y vamos al tema que está caliente, que es, ¿qué tanto nos está afectando este ruido político-económicamente? Porque se dice mucho que estamos mal económicamente, pero ¿qué dicen los números? ¿Qué dice la ciencia más dura? Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Gracias a ti. Mira, el año pasado, la verdad que hubo una serie de factores que afectaron la economía. Con la fuerte subida de precios de materias primas que hubieron, la economía debió estar creciendo a 5%. El ruido político claramente está haciendo que la economía no camine a la velocidad que debiera. No es el único factor, ha habido otros factores también. Algo el niño, aunque el niño ahora te comienza a jalar hacia arriba. ¿Por la reconstrucción? Por la reconstrucción te va a jalar hacia arriba. De hecho, el empleo ha subido en el norte, cuando ha caído en otras partes del país, por ejemplo. Y ha habido también, nunca salimos del ajuste fiscal, de inicios del gobierno, etc. Pero lo cierto es, y ahí arrastramos meses de estas, que vacancia, que no vacancia, que no lo vacan la primera, ahora viene la segunda. Todos los destapes que siguen habiendo, denuncias contra el propio presidente de la República, pero también contra, básicamente, toda la clase política. Entonces, eso sí te genera un entorno bastante complicado para la inversión y para la generación de empleo. Porque las decisiones se van postergando y postergando y postergando. Ahora, frente a esa situación en la que estamos, mucha gente dice que viene una recesión, y esto, de hecho lo conversamos la última vez que estuvo usted por aquí, genera, la percepción genera la propia crisis, porque hay una especie de profecía autocumplida en donde todo el mundo dice crisis, 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 y comienza a operar bajo las premisas de crisis, y se genera una crisis en la cadena de pagos, se rompe el sistema. Eso puede ocurrir, no creo que ocurra en estas circunstancias. Como te dije, la suerte en medio de todo lo que tenemos es que toda esta turbulencia política, esta falta de planes claros económicos, y todo lo que está ocurriendo, se ha dado en un contexto en que, por suerte, el contexto externo está ayudando y está ayudando mucho. A veces la gente dice que se está desperdiciando. Yo creo que es al revés. Entonces, si no tuviéramos el cobre 50-60% arriba, el zinc 100% arriba, el mundo creciendo casi a 4%, ahora acelerándose, probablemente lo que tendríamos es un crecimiento el año pasado, no de 2,5%, sino de 1%. Entonces, en la medida que la coyuntura externa te ayude, por lo menos no se revierta, yo creo que hay un piso al crecimiento. Hoy día, las proyecciones económicas de consenso, los principales analistas, lo que te van a decir es que la más pesimista es la misma del año pasado, 2.5%. Las más optimistas están en 4%, pero digamos que están convergiendo ya por debajo de eso. Yo te diría que el piso claramente es superior a lo que hemos tenido el año pasado. Y por distintas razones. Tienes una bolsa de inversión pública muy grande, tienes impulso externo, y ese impulso externo ya comienza a filtrar algo en la economía. Entonces, es muy difícil que crezcas menos que el año pasado. Pero lamentablemente creo que vamos a crecer solo algo más que el año pasado. Quizás 3, 3,5%. Ahora, si vemos la crisis política de estos días, y la comparamos con otras crisis que históricamente nos han afectado en el Perú, sin duda esta es la crisis más grave en el mejor contexto económico de nuestra historia. Porque, digamos, hace un momento decía usted, no es que se está desperdiciando, es que si no hubiese este contexto externo no podríamos crecer al ritmo chico que estamos creciendo. Pero, por otro lado, el Perú hoy día tendría que estar navegando viento en popa. Y la cosa está bastante mal en el sentido histórico de la palabra, ¿no? Sí, por mucho tiempo se ha dicho que en el Perú la economía y la política podían, digamos, discurrir por carriles paralelos, ¿no? Lamentablemente eso tiene un límite, y ese límite ya se cruzó con el umbral de, digamos, de líos, pleitos todos contra todos, denuncias contra toda la clase política, ataques entre todos. Entonces, eso claramente ya afecta, ¿no? Yo creo que desde probablemente el año 2001, con la caída del entonces régimen de Alberto Fujimori, no hay una sensación política tan cargada, ¿no? En ese momento no tenías una coyuntura externa favorable como ahora, y entonces te costó más, ¿no? Y estaban saliendo crisis internacionales, ahora la verdad es que tenemos esa suerte, ¿no? Pero lamentablemente la economía, por más que crece dos y medio, hay ciertos indicadores que te hacen sentir que crece hasta menos. Empleo, por ejemplo. El empleo formal el año pasado cayó en el Perú, por primera vez en 15 años, justamente desde... Desde la caída del fútbol. ...aquella época, ¿no? Entonces, sí hay razones para, digamos, para cautela. Yo creo que no hay que estar sobrepesimistas de la economía. Yo creo que el peor escenario es ver algo más, que esto se alargue. Ojalá pueda acelerarse algo la economía, debería. Miren, inversión pública, están incrementando el presupuesto en casi 10 mil millones de soles. Eso es 30% de incremento presupuestal. Y chicatear a la economía, ¿no? Exacto. No lo van a poder invertir todo, pero es tan grande la bolsa que le están metiendo, que eso te jala hacia arriba. Pero es un crecimiento inorgánico también. Es un crecimiento que no se siente tanto en la gente, porque es un crecimiento basado en inversión. En ciertas regiones del país se puede sentir un poquito más, ¿no? Pero el consumo privado... Donde hay carencia, me imagino, de inversión privada más. Exacto. Pero el consumo privado, la generación de empleo, todavía va a reaccionar un poquito más tarde. Yo creo que ya debería comenzar a tocar, a agarrar soporte en algún momento de este año. Entonces, el mensaje que quiero dar es... Tampoco es una situación económica de crisis, es una situación difícil. Debería ser algo mejor este año que el año pasado. Y la clave es que se pueda cambiar de motor de crecimiento. ¿Por qué? Porque el 2019 empieza un ajuste fiscal muy importante. Entonces, si el motor privado no está caminando, entonces vamos a tener serios problemas de 2019-2020, ¿no? Y hay problemas fiscales también. Y hay bastante manejo irresponsable de parte del Congreso con una serie de iniciativas. El Ejecutivo también no está haciendo su parte. Entonces, ahí también tenemos algunas bombas de tiempo. Justo, antes de entrar al aire, conversábamos de estas decisiones que se están tomando en el Congreso que podrían generarnos un costo económico importante en los meses que vienen. Y me las está usted explicando. En los meses no, permanentes. Peor todavía. Permanentes. Por ejemplo, la próxima semana están votando probablemente, a la vez, un proyecto de ley para todos los CAS del Estado. Los CAS son estos trabajadores que tienen un régimen especial, ¿no? Sí, los contratos que son temporales, digamos, ¿no? Contratos administrativos de servicios, eso es como se llaman. Los quieren a todos meter al régimen 728, que es el régimen básicamente de estabilidad absoluta, la plenidad del Estado, ¿no? Eso tiene que costar, no sé, tiene que alcorar el Ministerio de Economía y Finanzas, pero 2.500 millones de soles al año. Ya metieron a los trabajadores de salud, ya metieron a los acuerdos judicial. O sea, estamos hablando de cifras realmente que pueden quebrar al país. Entonces, ahí hay un problema. Claro, el Ejecutivo ha debido implementar Servir hace tiempo y no lo implementa. Entonces, también, digamos... O sea, deja la cancha libre, pues, para que se represente el incertidumbre. Sí, representa una tortuga, mira lo que te van a hacer, ¿no? Entonces, tenemos irresponsabilidad a un lado, irresponsabilidad en competencia de otro. Entonces, la verdad que la economía tampoco puede seguir así, ¿no? Y hay el otro lado, que ya no es tan económico, que supongo lo hablarán tus invitados del siguiente panel, que es la parte institucional, ¿no? Y es la que también a mí me preocupa mucho, ¿no? Ya te juro que es muy difícil decir, va a haber una vacancia, no va a haber una vacancia, y ni siquiera que es lo mejor para el país. Hay argumentos principistas que te pueden decir, bueno, hay ocasiones muy serias contra el presidente, pero primero tienes que probarlo, ¿no? Pero por otro lado, lo vacas y cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Entonces, es muy difícil esa situación, ¿no? Quizá la mejor forma que hay de graficar la profundidad de la crisis en cuanto a instituciones, en cuanto a economía y a política, y esto lo conversaba ayer con mis invitados también, es que si uno tiene la necesidad, la suerte o la mala suerte, de tener que explicar lo que está pasando en el Perú a un extranjero, que, digamos, reclama explicar premisas que los peruanos entendemos y que no tenemos que estar poniendo sobre la mesa, uno se da cuenta de lo grave que es la situación. El otro día, yo lo conté ayer, estaba escribiendo un artículo explicando lo que está pasando en el Perú para afuera. Y uno lo termina de escribir pensando en gente que no conoce la realidad, y pues la situación es crítica, diluviana. Hay una crisis absoluta en todas las instituciones de la República. En materia institucional, a diferencia económica, la situación económica es difícil. Y ninguno de los escenarios, ni de vacancia ni de no vacancia, es un buen escenario. Ahorita entramos a la razón. Ninguno de esos. Pero en la parte institucional, yo sí creo que es claramente una situación de crisis. Porque además hay acusaciones serias contra el presidente, pero hay acusaciones muy serias también contra... Los líderes de la oposición. Los líderes de la oposición. Contra los partidos, los fundamentos de campaña y todo eso. Entonces, acá no es cuestión de decir, acá hay alguien que está manchado o en su corrupción y el resto está absolutamente limpio, ¿no? Entonces es una situación... Y se abre una caja de Pandora para extremismos, ¿no? Para radicalismos que atentan más bien contra el sistema propio de la República y no necesariamente contra quienes han delinquido. Sí, hay una crisis de credibilidad del sistema político, lamentablemente. Ahora, hace un momento usted mencionaba un tema que a mí me parece muy importante desarrollar aquí. Es que mucha gente piensa que si el presidente Kuczynski logra sortear nuevamente este proceso de vacancia, todo va a estar bien. Y la otra posibilidad, la no vacancia, también reclama una serie de riesgos económicos, ¿no? En ambos... Mira, yo creo que cuando se pase esta votación de vacancia, lo que más posterga decisiones es la incertidumbre, ¿de acuerdo? Las decisiones de inversión y, por lo tanto, de contratación de generación de empleo, ¿no? El no saber qué va a pasar. Entonces, yo creo que el que pase esta votación de vacancia, sea en cualquier dirección, te puede generar un paliativo, te puede generar un paliativo que quizás no va a ser total. ¿Y por qué no va a ser total? Vamos a ponerlo en los dos escenarios. ¿Qué pasa si es que hay... se vota a favor de la no vacancia, no, digamos, el presidente Kuczynski se mantiene y se queda? O sea, es difícil que haya otro voto de vacancia. Y probablemente porque aparte de dar más pérdida de congresistas de fuerza popular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... No, además el capital político de otra vacancia ya queda muy... Ya no existe. Entonces, ya hay predictibilidad de que muy probablemente el presidente se quede hasta el final de su mandato. Salvo que se destape algo que realmente... Ahí viene el tema. Pueden seguir habiendo destapes, pero eso no significa que consigan los votos. Entonces, yo sí creo que puede bajar un poco la incertidumbre. Pero el problema que hay ahí es que hasta el momento los planes económicos del gobierno no han sido los correctos. No han manejado bien la economía. De hecho, la han manejado, obviamente, tómalo como de quien viene, pero la han manejado muy mal. Entonces, Flaco Consuelo va a ser en materia económica a decir, sigan haciendo lo que están haciendo. Porque la verdad es que ahí están los números para demostrar que es un desastre. Y no es solo por factores ajenos a ellos. Hay errores propios graves. Si usted tuviese que diagnosticar... Y del otro lado, si va a caer el presidente, hay, digamos, también ruido institucional. Va a depender mucho de cuál es el equipo de gobierno que se forme y cuáles son los planes de gobierno que tengan para ver si es que económicamente hay cierta estabilidad. Que eso tampoco está garantizado. Entonces, es difícil decir cuál es el námero de menos ruido en materia económica. ¿De acuerdo? Dicho eso, como te digo, yo creo que hay. La economía peruana, por suerte, tiene todavía ciertos fundamentos importantes de crecimiento. Tiene todavía credibilidad internacional. El único país que no ha sufrido rebajas de calificación crediticia, cambios de perspectiva, etcétera, etcétera. Y tiene los vientos externos que te ayudan, que te dan un piso. Un colchón. Un colchón. Lo cual no significa que estemos invirtiendo, como veamos, en nuestro futuro. No hay una sola reforma importante y prácticamente todo lo que se escucha son contrarreformas. Ahora, cuando me dice usted que la situación del Perú de cara a las inversiones extranjeras, a la situación que las calificadoras de riesgo nos colocan, que es una buena situación, está estable, ¿esto podría romperse? De manera, en un horizonte muy corto de tiempo, porque creo que las dos facciones que están enfrentadas en esta tensión política dicen cosas que, para afuera, son mensajes peligrosos. El presidente dice que le quieren dar un golpe de Estado en el Congreso, el Congreso quiere vacar al presidente. ¿Hasta qué punto puede el Perú jalar la pita de la confianza internacional sin que haya una debacle en términos de visión del Perú? Yo creo que debacle no va a haber. Yo sí creo que estamos en cuenta regresiva en cuanto a calificación crediticia, por ejemplo, por una sencilla razón. Estamos creciendo menos, hay mucho ruido institucional, pero además la trayectoria fiscal es muy incierta. Iniciativas de gasto muy fuertes del Congreso, leyes que no deberían pasar, y por otro lado, no hay una reforma tributaria del gobierno, que lo venimos reclamando muchos hace bastante tiempo. Entonces, sí hay riesgos económicos inherentes a esa calificación, lo cual no significa que sea una debacle tampoco, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es, estamos creciendo bastante menos de lo que deberíamos, más en esta coyuntura externa, todo por problemas internos, autogenerados por decisiones de política económica interna, errores, y por política pura, dura, corrupción, escándalos... Buya. Buya, ruido... Hace un momento quería preguntarle, cuando me dice usted que este gobierno no ha sabido encaminar la cuestión económica, ¿cuál cree usted que ha sido el peor error en materia de manejo económico, propiamente dicho, de este gobierno? Mira, el más claro fue ese ajuste fiscal draconiano al comienzo del gobierno... Al comienzo de la cuestión, ¿no? ...que te... mira, recibieron la economía creciendo 4-4, o sea, fue a 3 en 3 meses y estuvo casi en 2 a 6... Para quienes no hemos estudiado economía, este ajuste fiscal, ¿qué significa en Cristiano? ¿Qué significa? Cerraron el caño, no invirtieron, la inversión se cayó muy fuerte, el gasto público se cayó muy fuerte, y entonces, básicamente, paraste la economía. El motor público, en ese momento que estabas tratando de salir de un choque externo significativo, era importante. Entonces, lo que hiciste es jalar hacia atrás. ¿Y cuál fue la lógica de que has de aguantar? Varios miles de millones de soles menores de gasto en un trimestre. ¿Tiene que haber habido alguna lógica con la que, en ese momento, el Ministerio de Economía estribó su decisión? Fue una lógica, en mi opinión, fue errada. Dijeron, estamos generando un déficit fiscal muy alto, y tenemos que meter el freno. El problema que haces cuando tú metes el freno de esa manera es que, al matar el crecimiento, induces una caída más fuerte de recabación, y, por tanto, generas más déficit fiscal. Entonces, lo que debieron hacer es mantener la trayectoria. Aparte, había una serie de partidas de gasto que eran temporales. El año anterior se había gastado mucho en prevención de niños, por ejemplo. Había habido compras militares importantes que no se repetían, y eran varios miles de millones de soles. La estadística no era pura en ese sentido, entonces. Exacto. Hicieron una proyección lineal, no sé dónde la sacaron, y cometieron el error y ajustaron. Cambiaron la regla fiscal a una regla absurda, que después la han incumplido. Pero hay otros errores que te cuestan más en el mediano plazo, ¿no? No sé si tú seas creyendo que la reforma educativa meritocrática sigue implementándose hoy día en el Perú. Hoy día se paró de hecho. Ya. No sé si creas que la diversificación productiva que se lanzó en la segunda mitad del gobierno pasado sigue en implementación. Tampoco, ¿no es cierto? Y así te puedo decir una serie de otras reformas, ¿no? Que eran reformas que además... La agenda de la OCDE, la OCDE se ha enfriado. ...en rentables en el corto plazo, pero eran reformas importantes en el plazo largo. Eran las que te digo, las que tienen que generarte el crecimiento más fuerte en el futuro, en un mundo en el cual ya no vas a tener los precios de materias primas hablando. Ahora se han recuperado, pero nadie está hablando de un superciclo de materias primas. Entonces, cometieron errores de política de corto plazo, fuertes, graves. Visión de reformas. Dime tú, ¿cuáles son las grandes reformas que has visto en este gobierno? Las reformas económicas. ¿El ajuste fiscal del inicio del gobierno? No, pero eso no es una reforma. Claro, ha sido un ajuste. Reformas, reformas que digas transformacionales. Se habló mucho de una reforma educativa que no ha habido todavía. Entonces no había ninguna. Y ya vamos en el mes número 20. Y después ha habido la manera de lidiar con el tema de derechos como el 003, que también generó una serie de cosas. Que al contrario, te paralizó la cadena de pagos. O sea, te amplificó el efecto de los problemas de, digamos, de corrupción. Y generó una pérdida de empleo formal, es bien importante. Importante. Entonces, por eso te digo, el problema es que independiente de la crisis política, no estaba bien manejada la situación económica. No hay ideas, no hay reformas, hay errores de corto plazo, no hay claridad. Decían cosas como que voy a bajar el IGB, después no voy a bajar el IGB. Entonces, la verdad que todo muy confuso. Entonces, eso lamentablemente te contaminó, antes de la crisis política, te contaminó las expectativas económicas. Tú puedes ver cómo la economía se comienza a enfriar con ese ajuste fiscal, cómo las expectativas comienzan a caer, antes que se destape el tema de la bajato en diciembre. Que ha sido ya un catalizador de una situación que venía... Ya la economía venía así, ¿no? Entonces, como te dije, lamentablemente, por decisiones económicas domésticas y por situaciones políticas e institucionales, corrupción doméstica, se te está contaminando todo el entorno de inversión y de generación de empleo. Es un escenario no muy auspicioso, pero tampoco hay que ser alarmista. La situación externa te ayuda... A contener, digamos... A contener esto y te da un piso. Que es un dique que puede romperse, ¿no? Es un dique. Ahora, ¿qué me preocupa de nuevamente? El mediano plazo de la economía peruana también. La posición fiscal me preocupa bastante y que nos quedemos enganchados en una tasa de crecimiento de 3% y no invertamos en el futuro, ¿no? Ahora, le... Reforma que reviertes es reforma que mata. Que mata, claro. La educación la estás matando, ¿no? Le quiero hacer una pregunta que no tiene respuesta correcta, pero que su opinión me parece muy importante, que es ¿cuáles cree que son los factores que podrían volver a encauzar nuestra economía de darse en las próximas semanas, en el próximo mes? ¿Qué tendría que pasar para que nuestro motor vuelva a prenderse? Mira, la primera precondición importante es que los vientos favorables externos continúen. Si eso se te voltea, ahí estás muy complicado, ¿no? Pero yo creo que la vacancia, la votación de la mañana se vota si se apruebe, supongo que va a ir, no sé, en unos días, en una semana será que se vote, ¿no? Yo creo que en cualquier escenario, no voy a hablar de la parte si corresponde o no corresponde a una vacancia, ¿ok? Eso lo dejo para los que vienen en este panel, ¿ok? Pero cualquiera sea el resultado, el gobierno que asuma después, el que continúe o el que asuma, tiene que darse cuenta, si es que es el presidente Kuczynski, que tiene que hacer un giro de 180 grados en su política económica. No está funcionando, ¿de acuerdo? Tiene que cambiar. Y si es los nuevos, obviamente tienen que cambiar de una política económica totalmente diferente, ¿no? La parte institucional no la puedes controlar, va a depender de un voto político, ¿ok? Pero la parte económica, necesitas plantear reformas, necesitas una reforma tributaria, necesitas reformas por crecimiento, necesitas reengancharte en diversificación productiva, realmente continuar la meritocracia, parar estos proyectos locos del Congreso. ¿El Ejecutivo ha debido meterle ya 5, 6, 7 acciones en constitucionalidad a las leyes del Congreso? A esta última, ¿a cuáles? ¿Fuera de esta ley de casa? Varios, la del Régimen para el Poder Judicial también, por ejemplo. O sea, son varias. Habiendo alerta educativa, hay varias que han salido que tienen un costo fiscal muy grande. Entonces, porque además es una estrategia de contención. Es decir, oye, tú me apruebas leyes con iniciativa de gasto significativo, y yo te las mando al TC, y te las revierten. Con lo cual, la actitud del Congreso mismo tiene que ser más conciliadora y más prudente. Pero eso quema un capital político que el gobierno no tiene. Sí, también, ¿no? Pero, ¿qué tiene que perder? Bueno, me imagino que la atención o la acrupación política... Está a punto de la cara del presidente. Está bastante complicada ya la situación. Ahora, cuando me dice usted que hay que revertir la política económica, el presidente Kuczynski tiene una formación en economía, y además ha ejercido función pública por bastante tiempo, ¿no? Él tendría que tener claro el diagnóstico. Mira, no te puedo decir por qué han tenido tan poca claridad económica. Eso... Y varios ex ministros de Economía también están en el gobierno, han estado en el gobierno. Pero yo creo que puedes evaluarlo en función de resultados, ¿no? Y la pregunta que te hago, dime, ¿qué gran reforma tiene este gobierno? Hay grandes contrarreformas, ¿ah? Pero digo que hay gran reforma. No hay. Y el Congreso claramente no ayuda tampoco. Pero no es que le han parado sus reformas. No han mandado reformas, simplemente, ¿no? Ha habido como una paz entre ambos que ha inamovilizado tanto a la oposición como al gobierno, ¿no? Y ha habido decisiones distorsionantes. Mañana hay otra, por ejemplo. Se habla de la votación, se permite la vacancia. Pero mañana supuestamente anunciaban que se subían la RMB. Sí. O sea, es momento... Has destruido por primera vez en 15 años empleo formal en el Perú. 125 mil, 122 mil puestos de trabajo. Ha subido casi medio millón los puestos de trabajo informales. En subempleo, claro. Sí. Y voluntariamente el gobierno plantea subir la RMB. Entonces, pero... Ahora... No están viendo esta economía. No sé qué economía están viendo. La economía china. En una píldora chiquitita. Es la verdad. ¿Por qué es que subir el sueldo mínimo no necesariamente ayuda a los más pobres? No ayuda porque el porcentaje de gente a la que afecta en formalidad es muy baja. Entonces, es un porcentaje chiquitito de gente que va a ver subir su sueldo. Lo que tú vas a ver es que no afecta al resto o te sube la barrera formalidad. Otro grupo va a perder su trabajo y otros que aspiraban a entrar en la formalidad no van a poder porque la vallera acá ahora se las pusiste acá. Y se las sigue subiendo. Entonces, por eso no te ayuda, ¿no? Claro. Y cuando el ministro de Trabajo dijo que si se aumentaba la remuneración mínima eso aseguraba que el Perú crezca a 4% el año que viene... Es absurdo. La verdad que está hablando... O sea, está hablando... No tienen ningún sustento económico. Y para que la gente entienda bien, digamos, si tú produces un rating que vale, no tengo idea, 10 mil soles y tú pides que te paguen 15 mil, la uno te van a mandar. Bueno, espero que... Claro. Que no otro canal. Claro, entonces lo que ha pasado es que no ha aumentado la productividad, pero se pretende subir el sueldo. Exacto. Bien. Yo le agradezco muchísimo por habernos ayudado a entender un poco cuál es el panorama político. Pues espero que pueda volver a acompañarnos una vez que se pase esta ola y ver en dónde terminamos. Esperemos que lleguemos a buen puerto. Gracias.